Quieras que a mí me hacen feliz Desperte otra vez Si pudieras dudar Y al recordar Que hicieras como ayer Aunque el tiempo pasó Tú sigues siendo mi único amor Enseñaste a querer Y quiero saber Si el tiempo te cambió Y con tu amor digo Sueño siempre contigo Quieres mejor antes de mi Señor Quieres mejor antes de mi amor Enseñaste a vivir Enseñaste a llorar Y pensé que sin ti me moría Pero pude vivir Esperando que en ti Un día sonriendo mi vida Tengo tu amor contigo Sueño siempre contigo Quieres mejor antes de mi Señor Quieres mejor antes de mi Señor Quieres mejor antes de mi Señor Quieres menos antes de mi Señor Enseñaste a vivir, enseñaste a llorar y pensé que sin ti me moría Pero pude vivir, esperando que a ti, a tu día sonriendo dirías Tengo tu amor, amigo, sueño siempre contigo, quiéreme como antes te quise yo Tengo tu amor, amigo, sueño siempre contigo, aquí te quise yo